No me habla, no me mira, me ignora, soy un cero a la izquierda, o sea, total. Después cuando yo le dije, oye, mira, mi agente que te quiere conocer, que te quiere conocer, no, pues que quiere hablar contigo, que no sé qué, que no sé qué, ya después de ahí, cuando ya hizo la negociación con el agente que nos manejaba a las dos, entonces ya me empezó a ignorar menos, o sea, ya empezó a hablar conmigo. Se dio cuenta que yo era buena persona, ¿cierto? Un ser de luz, un ser de amor, y entonces ya me empezó a hablar a partir de ahí, nos convertimos en muy buenas amigas, y enseguida, para que vean ustedes cómo son las cosas de la vida, nos llamaron a posicionar para la vida. No, 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 un momentito porque yo quiero aclarar la cosa, porque, sí, o sea, yo tengo posibilidad de objetar. No, no, me ignoraste. Todo el tiempo, me ignoraste. No, no es cierto, no es cierto, yo cuando voy a grabar, voy a grabar, yo no voy a ser amigas, yo voy a trabajar, o sea, yo estoy concentrada en mi letra, en mis escenas, en dónde está la cámara, en de dónde vengo, para dónde voy, y no voy a grabar, hola, ¿cómo estás? En cambio yo sigo aquí, hola, ¿cómo estás? Y, bien, gracias. Y yo, ah, bueno, hola, bueno, sí, está bien. Me tocó quedarme muda en casi toda esa novela, o sea, muda. No le podía hablar porque ella no fue a ser amigos, ella fue a trabajar, pues, sí. Y después de lo que yo... No, mentiras, pero nunca, nunca, nunca te traté mal ni nada por él. No, jamás, jamás. Solo me ignorabas, solo me ignorabas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, creo que es peor. Sí, lo que está temando, o sea, no, no, no era... No, o sea... No, no era personal, que no te interesaba conocerme. Claro, no, no era personal, es uno de los cuatro acuerdos, Lorna. Es uno de los cuatro acuerdos, no tomes nada personal. No supieras tampoco. Así me gusta, así me gusta no tomar nada personal, pero ella me ignoraba por completo, quiero que lo sepan. Después ya ella dijo, ella decidió en algún momento decir, bueno, sí, vamos a pararle bola, a ver, sí, hola, ¿qué tal? Ya me decía tres palabras más y le tocó, o sea, porque esto es el karma. Nos tocó hacer audición para Betty y la Fea y quedamos como las mejores amigas en Betty y la Fea. No, pero perdón, mi Lorra, ya habíamos ensayado nueve meses. Así es, ya habíamos ensayado nueve meses. Por eso terminamos ganándonos la audición, porque ya éramos casi las mejores amigas. Así tal cual, así tal cual. ¿Te acordarás? Yo me acuerdo que yo le decía a la gente y le decía a mi esposo, decía, no me voy a ganar esa audición, es que me tocó con Lorna. O sea, o ella o yo, pero no podemos quedar las dos, porque ya dices, ¿vamos a ser de los mismos? O sea, ¿las mejores amigas? Y justa, y justamente, y tenga, y quedamos increíble, ¿no? Eso es increíble. Y yo me acuerdo que en esa época, bueno, no, fue demasiado maravilloso. Grabar conmigo, ¿cómo te pareció, Nati? No, mentira. Lo que pasa es que en ese grupo de Betty, igual yo estaba también concentrada en lo mío. Y mis escenas también, yo siempre estoy concentrada en lo mío. La verdad, estoy muy concentrada. Solamente soy amiga cuando ya terminamos de grabar, ya va ahí. Bien, pero, miren, pero bueno. Por eso es que lo malinterpretan a uno, por eso es que lo malinterpretan a uno, ¿ves? No, igual yo quiero ser también muy sincera, y yo era muy, muy, no antipática, pero sí muy seria. O sea, siempre he sido muy seria, pero. O sea, ella ha sido muy seria. Chicos, ustedes no entienden. Lo que pasa es que no puedo decir ciertas cosas acá, pero Natalia Ramírez, si no te quiere hablar, realmente no te habla. O sea, si ella no, le parece que no, no tiene ganas de hablarte por alguna razón, un motivo no lo hace, y ya está. Y listo. Y a mí me toca pasar la pena tratando de excusarla, cuando ella ni siquiera quiere que la excusen. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Te acuerdas? Hace poco en un centro comercial, Natalia Ramírez, ¡Ay, Dios santísimo! No, Natalia es una gran amiga, les tengo que decir que Natalia es una gran, gran, gran amiga. O sea, en Betty la fea... Yo no tengo muchos amigos, la verdad es que yo no tengo muchos amigos, pero entre ellas está ahí. Y Ana Lucía, obviamente, Analu. Y bueno, varias personas, pero no, Natalia es una amiga. Pero no soy amiguera, yo no soy amiguera. O sea, de mi época de infancia, tengo dos amigas. Solamente dos amigas. O sea, estás todavía... Si tienes una universidad, una. Ajá. No, ¿ve? Es que no tengo muchas más amigos. No se va a morir porque si no, ¿cómo hacemos? Me quedo fregada. ¡Cancelado! ¡Cancelado! ¡Canceladísimo y medio! Yo por ahora no, no. No, yo quiero vivir mucho. Bueno, yo sí. Esos son cosas que me caracterizan. Mi humor negro. Yo sé. Ay, es que yo amo la gente que tiene su humor negro. Natalia Ramírez lo tiene. Me parece increíble. Tiene un humor que, en verdad, yo se lo entiendo perfectamente. Pero no todo el mundo le gusta. No, yo lo sé. Lo tengo claro. Me ha pasado. Me ha pasado. En cambio, yo amo la gente que tiene humor negro, pero negro, negro. O sea, hay gente que tiene un humor negro, que ha sido terrible. Pero, bueno, me encanta. Tengo que hablar de verdad de Nati como una excelente amiga. O sea, de verdad. Ella ha tenido cosas. Así como digo, que me ignoraba, que ella si no quiere hablar con nadie no habla. Que sí, puede ser antipática o lo que sea, quiero decir. En ese sentido, ¿no? Es un gran ser humano y es una persona que está ahí siempre para ti. O sea, si te quiere. Porque has tenido varios detalles. ¿Te acuerdas una vez que Betty la fea me dio? Sí, te quiere. Una mitraña espantosa. Qué gracia. ¿Cómo que sí te quiere? ¿Qué? ¿Cómo que sí te quiere? ¿Sí te quiere? O sea, no, no. Pues si te quiere porque si no lo quiere, no. Yo soy un buen ser humano en general. En general soy un buen ser humano. Ahora, con mis amigos soy todo. Yo soy un buen ser humano en general. Pero con mis amigos, esos son todo, todo. Una es... Sin condicional y una. Bueno, pero sigamos, sigamos. Bueno, quiero contar la anécdota de cuando estuvimos, antes de que nos vayamos para Argentina, ¿ok? Que estábamos en Betty la fea y me dio una migraña espantosa. ¿Te acuerdas, Minati? Que me acompañaste, porque esto era de vómitos, horrible, con Fernando, con Fernando Gaitán. Los dos me llevaron a la clínica, me acuerdo, y yo por allá. Y tremenda chuzada que le pegaron, porque le pegaron una chuzada, se metieron en una droga intravenoso, yo no sé qué, intramuscular del dolor que tenías. ¿Y te acuerdas que tú me hablaste y yo no me acuerdo? ¿Te acuerdas que yo estaba ahí en la clínica así tirada, privada, ya inyectada, drogada, no sé qué era lo que me echaron, pero que fue maravilloso, porque me quitó todo, y tú me hacías, no, Hernán, no, no me levantaba, y después me llevaste a mi casa y yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de muchas cosas. Pero bueno, Nati ha estado súper pendiente. Nos fuimos para Buenos Aires a hacer la novela. No, 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 espere que haya una anécdota divina, porque es que todo el mundo pregunta por qué salimos un mes antes de la novela y nadie sabe. Esa cara que fue lo que no contamos, ¿o qué? Seguimos sin contar, no contamos. No, no contemos. Seguimos sin contar, bueno, seguimos sin contar. Sigamos sin contar. El caso es que terminamos, la última escena que Lorna y yo hicimos, la hicimos como a las tres y media de la mañana, en un ascensor, que el ascensor, yo me salía de la oficina, Patricia Fernández decía, ¿para dónde vas, Marce? Yo me voy contigo, yo ya renuncié de cómoda y tú decías, yo me voy contigo. Nos montamos en el ascensor, el Chinomatic, porque en esa época no había motor de ascensor, sino eran dos pobres pelados empujando las puertas al mismo tiempo, que casi nunca le atinaban y ese día le atinaron, ¡tum! Se cerraron las dos puertas y Pablito, el coordinador, dijo, ¡echa! Y yo miré al horno y le dije, ¡terminamos! Sí, increíble. Y eran las tres de la mañana. Eran las tres de la mañana. Y la verdad que ese día yo me acuerdo que yo dije, o sea, ¡uy, juepucha! Me cayó algo en el ojo y me está llorando. Eso te iba a decir, ¿qué pasó? No sé. Si quieres, cortamos. Me cayó algo en el ojo. Pero bueno, la pasamos súper chévere. La pasamos increíble. Hicimos esa novela, la pasamos delictuoso, ¿cierto? Lloramos, reímos, regamos, peleamos. Pocamos mi ojo picho. ¡Uy, sí! De todo. Lo que pasa es que fue mucho tiempo, fue mucho tiempo. Dos años largos era mucho tiempo ya. Sí, ya, ya, era demasiado tiempo. Demasiado. Pero, pero la pasamos increíble. ¿Te acuerdas que nos llevábamos a los pelados que eran chiquiticos? Ahí nos llevábamos a las salas juntas. ¡Ay, sí! Ahí escondimos así. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Sí, es verdad. Y todos regañando. ¡Sí, hincho! Y que hables que... ¡Pablito! ¿Te acuerdas? ¡Pablito! 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 Yo quiero contar otra anécdota cuando nos fuimos para Buenos Aires. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo nos fuimos para esa novela? Pensé que ibas a contar la anécdota de la pizza. No. ¿Tampoco se cuenta? ¿En Betty tampoco se cuenta la anécdota de la pizza? No. ¡No! Yo pensé que esto era como un... A uno no votan al tarro, pero uno no puede votar al tarro a nadie. Bueno, listo. Entonces, cuando nos fuimos a Argentina... ¡Pobre? ¡Pablito! Oro, Enrique después. ¡Ay, mentira, Jorjito! Te queremos y te amamos. No vamos a decirle a la netuta de la pizza Bueno está bien No contamos lo de la pizza Pero realmente las que quedamos Somos nosotras Pues sí, quedamos como un culo nosotras Es verdad No mentiras, no importa Cuéntala, cuéntala que esto no tiene nada de malo Pues un poquito Pero es parte Del ser humano, hace parte De la naturaleza Del ser humano Como teníamos unas grabaciones Totalmente extenuantes porque antes No había las famosas 12 horas Que hay ahora, sino eso era Cuando empezabas y cuando terminabas Y podían ser las 3, 4, 5 de la mañana Entonces Pedíamos A una pizzería Ay no, cuéntame que me atoré Ay se puede decir, verdad que no estoy acostumbrado a no decir Nombres, en G nos pisa Ah, sí, era Una pizza Una pizza de ramón y queso Que nos llevaban a RCN Ajá Y entonces Estábamos súper pendientes De que llegara el domiciliario Para ir a la portería Pagar la pizza y volver Pero Jorge Enrique Siempre le estaba pidiendo a uno Un pedazo de pizza Y uno con Solo 4 pedacitos de pizza 4 para Lorna Y 4 para mí Entonces como hacíamos Para dividirnos La que le tocaba a Jorge Enrique Y Lorna y yo Nos encerrábamos Las asquerosas Porque además es asqueroso Y nos encerrábamos En el baño A comernos la pizza Para que Jorge Enrique Que no nos pidieran Ajá 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 Ay, sí No, pero también En los camerinos ¿Te acuerdas que había Unos camerinos chiquiticos Y ahí nos encerramos? Es que no podíamos contar Muchas cosas Sí, hay muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Ya no están, ya existen, creo. ¿Cómo en ese segundo piso, en ese segundo piso no pusieron unas oficinas de contabilidad y no sé qué, pero lo cambiaron? Obviamente ya no está eso, o el estudio, yo no sé si ese estudio existe, me imagino que sí, pero... El estudio sí existe porque ahí graba en Las Vegas, ahí es donde se graba el desayuno, que ya no se llama el desayuno. Ah, ok, 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 ok. Pero eso se llama las otras plantas, todas las cebollitas, pero con hambre. Pero es que porque no pedía su visita, no, quería el desayuno. No, por ahí dijeron, es que como Berta. Haga de cuenta como Berta, así, obviamente no estábamos en el inodoro, pero Berta sí se sentaba en el inodoro. Bueno, y entonces cuando terminamos, cuando terminamos Betty, hacemos una novela que se llama Mi Pequeña Mamá. Ah, sí, juntas, que hemos hecho muchas cosas. Mi Pequeña Mamá, que era increíble. No, pero mentira, Lorna. Antes de que termináramos Betty, hicimos Estado Civil Infiel. Estado Civil Infiel. Es una obra de teatro de Luis González, que tenía un pseudónimo que es Anita de Hoyos. Él escribió tentaciones, él escribió La Mujer en el Espejo, y había escrito, y lo dirigía Magdalena Rota, que era su esposa. Estaba Carlitos Muñoz, Marta Liliana Ruiz, estaba Lorna, y estaba Julio Sánchez Cócaro. Cócaro. Julio Sánchez Cócaro, y la pasamos increíble. O sea, viajamos con la obra. Qué viajamos tan impresionante. Viajamos, sí, la pasamos delicioso, delicioso. La pasamos súper bien. Lo que pasa es que llegó la conjuntura del final de Betty y la obra, y ya estábamos muy, muy, muy cansadas. Y por aquí mi doña, que le tiene un fastidio a los aviones, dijo, tan, tan. No, sí, pero es que ya eso era demasiado insoportable, o sea. Y antes, es que ahorita les voy a echar un cuento del avión, porque es que, eh, antes. Oiga, ya me monto, ¿no? Ay, yo tengo una, ahí está. Ay, déjeme contarla. Ay, por favor. ¿Qué es? Pues como usted me avienta, yo la aviento también. Dale, dale, dale. Estamos yendo de Quito a Guayaquil. Es cierto. Mentira. No, Guayaquil. Guayaquil a Cuenca. A Cuenca. De Guayaquil a Cuenca. Y resulta que Lorna, si no es un avión grande, no se sube. Pero nosotras, como ya sabíamos, no le habíamos dicho nada. Y llegó al aeropuerto, y se chequeó, y empezó a caminar, y empieza a salir de a la pista, y toda la gente ya subiéndose en el avión, y ya todos se habían subido, y ya Lorna, entonces nosotros, como éramos los famosísimos, nos subíamos de últimos. Listo, perfecto. Y esta mujer ve el avión, y cual, no había un corredor, era de esas escaleras, así que uno sube caminando. Sí. Ay, bendito Dios, y esta mujer empieza a gritar, no me subo, yo no me subo, y todos, entre todos, la cogimos y la alzamos, y la subimos las escaleras, y ella, han visto que uno entra al avión, y da como una curvita, y hay un pasillo donde está en la silla, ella era así agarrada. No, no me quiera ir, alguien que me ayude, por favor. Y era con el gafón así negro, la jefe de prensa que era la exesposa de John Sepúlveda. Ajá, John Sepúlveda. Tatiana. 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 Empujando, y diciéndole a todo el mundo, ay, es que está nerviosa, o sea, porque todo el avión era así, mirando a la orna como gritaba, y ahí no, lloraba, los lagrimones. Lloraba, gritaba, pataleaba, así, horrible, pero se subió. Ella me puso sus gafonas para que yo no, para que no me vieran llorar, y gritar, y hacer show como una loca, ¿te acuerdas? Pero finalmente nos trepamos, y el viaje estuvo hasta bien. Sí, es que le da unos atacones de histeria, pero sí. No, pero es que hay un poquito, es que si son te hace, uf. Y para la de vuelta, entonces, para que ella no estuviera mal, nos vinimos en un bus. ¡Ay, sí! Que traía un pedazo de tapete. Uy, no, sí, 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 pero me importó un pito chuparme ese olor de ahí las tres horitas. De vuelta o lo que sea, prefería eso. Sí, el olor era un poco desagradable del bus, ¿para qué? No importa, uno respira por la boca, niña, pero ya tú sabes que estás en tierra, pero en ese avioncito, no, gracias. O sea, yo me he perdido viajes, viajes súper chévere, solamente por el tema del avión chiquito. No quiero, ni soy capaz, ni me quiero trepar en una vaina de estas. Eso es una ventaja para mí como productora, porque nunca la podré subir a un avión privado. Pero fíjate que me he tenido la oportunidad y solo me he montado una vez, porque es avión chiquito y me importa un pito, si es cómodo, si no es cómodo, no me importa. No quiero un avión chiquito, así sea un avión privado. El día que me trepé, porque he tenido la oportunidad y todo, ha sido chévere y he tenido y todo, pero no saben el show. Ay no, y esa vaina, se está moviendo, ay por puta, no sé qué, no sé qué, pero bueno, todo bien, tampoco. Uy no, mija, yo prefiero mi avión grande mil veces y ya, también se puede ir cómodo ahí. Está bien, está bien. Bueno, después nos fuimos. Tú hiciste una presentación o una participación con... Ay, con Chayanne, la novela que estaba Chayanne. Provócame, creo que se llamaba en Argentina. Que se llamaba Provócame, y yo decía, pero, ¿por qué? Y yo, no. Y a mí me tocó otra, que se llamaba Solterita y a la Orden. ¡Ah, sí! Esa me tocó a mí, Solterita y a la Orden, que era muy chévere. Después de mi pequeña mamá, ¿no? Y después estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires, otra vez, con... Pero mi pequeña mamá fue lo máximo. Yo quiero volver a ser mi pequeña mamá. Ay, mi pequeña mamá fue increíble, la pasábamos delicioso. Nos subían en cosas porque éramos brujas, y entonces salían un montón de vainas, y era súper chévere grabar. O sea, claro que era mamón, porque como éramos brujitas, y los efectos especiales y todo nos demoraban muchísimo. No, no, con niños, animales. Era todo lo que no se hacía. Era grabar con niños, con animales y con efectos. Y las tres, venga. Ay, niña, es verdad. Mi pequeña mamá sí era increíble. Sí, yo me acuerdo que Fanny McKay siempre le decía a uno, nunca, nunca, nunca actúes al lado de un animal. El tipo se los lleva todo. Increíble esa niña barbarita, ¿no? Increíble, talentosa. Ah, yo hablaba de animales, Lorna. Pero ¿por qué haces eso? Yo estaba hablando de que Fanny decía de los animales, no de los niños. A ver, Lorna. Increíble. Prestando atención. Imagínate que después nos fuimos a hacer Doctor Amor, ¿cierto? Doctor Amor. Sí. Trabajamos otra vez ahí en Doctor Amor, que era una serie que se hizo en Argentina. Ok. Es aquí el detalle que le voy a contar de mi amiga Natalia Ramírez, que pues a mí me importa un pito. O sea, yo soy de esas personas que no olvidan las cosas buenas. Prefiero olvidar las cosas malas, pero nunca las cosas buenas. Y esta parte... No, Lorna, no. No, no, no. No, ¿pa' qué? Yo quiero contar eso. ¿Por qué no? No, 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 no. Quiero contar, lo voy a contar. Lo voy a contar ya mismo. No, no, no. Tenía un compañero. Tenía un compañero. Una hermosura de tipo. Y justo también le tocó. A mí me tocó el viejo. A mí me tocó el viejo. No el viejo, perdón. El actor mayor, que es Arturo Punt. Y a Lorna le tocó segundo... ¿Cómo es el apellido segundo? No, pero yo... Ah, pero es un... Es un... Es una hermosa divina. Y Arturo Punt, que también es una belleza de tipo. Él es muy lindo, pero es un hombre grande. ¿Quién, Arturo? Mierda, con dos metros. ¿Quién, Arturo? ¿Quién sale de cuadro? Él es mayor. Él es un hombre mayor. Sí, Arturo. Yo no sé, pero es divino. ¿Es cierto? Súper querido. Buena onda. Yo no estoy diciendo que no sea querido. Es una hermosura. Es más, él es un actor, además de teatro, espectacular. Y una vez que fui a Buenos Aires, ya no por grabar ni nada, era la última función que él hacía. Y yo llegué a Bogotá, a Buenos Aires, he hecho así un trapo y me fui corriendo del aeropuerto hasta Buenos Aires, que es lejísimos, para llegar al teatro y poder verlo y saludarlo. ¿A quién? ¿A Arturo? ¿A Arturito? Yo más nunca lo vi, Arturo Punt. Y es divino. O sea, yo jamás lo vi. No sé ni cómo está. Tremendo, Arturo. Tremendo. Divino. Y bueno, y segundo, segundo Cernas, también hace rato que no lo veo, pero también súper querido. Queridísimo. ¡Belísimo! Sí, divino a todos. Además, son muy lindas personas, todos muy bellos. Sí, muy bellos. Pero bueno, déjame hablar porque quiero contar esto. Entonces resulta y acontece que estábamos haciendo esa novela con estos dos grandes actores, y es una cosa maravillosa. Entonces, Nati estaba de novia con su esposo actual, en este momento, con Ricky, que ya lleva mil años, que, by the way, tengo que decir que es la pareja más espectacular que conoció en mi vida. O sea, se entienden divinamente, tienen una relación. O sea, tienen una relación. Ricky es un santo, tengo que decirlo. Ricky es lo máximo. O sea, tienen que conocerlo. Ricky es lo máximo. Él es mi santo. O sea, te voy a decir una cosa, y le voy a decir una cosa. El día que se muera Ricky, que va a ser muchos, muchos años, después, ese hombre va directo para el cielo. O sea, él no va a tener escala de ningún tipo. Si existe el purgatorio, eso no lo va a ver Ricky. Ricky se va para allá, directo para el cielo. Le van a decir, hijo, usted se portó muy bien esa vida. Muy bien. Y entonces, imagínense que Ricky, que Ricky estaba, imagínense, Natalia en Buenos Aires, y Ricky en Miami. O sea, no sé cuántas horas son de vuelo. Como seis, siete. Once. ¿Once horas de vuelo? Pues, pucha, yo pensaba que eran como seis. Bueno, Miami, Buenos Aires, pongan esto, once horas de vuelo. Él la iba a visitar como por tres, cuatro días. O sea, más o menos, ¿no? Cuatro días. Después de no haberla visto en meses, ¿no? Y resulta que mi mamá muere justo cuando yo estoy haciendo la novela en Buenos Aires. Que fue un momento muy difícil, muy difícil, muy doloroso, indescriptible. Porque, pues, yo no estaba, yo estaba allá. Y yo quería estar acá, por supuesto. Mis hermanas me llaman y me dicen, pues, vente ya, mi mamá acaba de morir. Entonces, nos tocó yo sin dormir. Nos fuimos, como fue en la madrugada, Nati me acompañó al aeropuerto y todo. Y ¿sabes lo que hizo Natalia? Como ella sabía mi tema de los aviones, o sea, que antes era peor que ahora. Le dijo a Ricky, Ricky, yo sé que me viniste a visitar. Obviamente, al pobre Ricky no le gustó ni cinco por su tirada de once horas, ¿no? De vuelo. Además, quería ver a su novia y todo. Y él le dijo, pero yo tengo que ir acompañándome. ¿Y su hora y media hasta dónde te hizo? Pues, pucha, y ella se encampanó conmigo para Bogotá. O sea, Buenos Aires, Bogotá. Estuvo conmigo todo el día, todo el día acompañándome a mí, a mis hermanas, en el velorio. O sea, mientras me llevó y todo, porque yo en verdad no estaba como en shock. O sea, como que yo no sé, no sé cómo explicarle. Esos momentos los viví así como en cámara lenta, como que tengo muchos vacíos, ¿no? Pero ella llegó, me acompañó, se tiró ese vuelo de seis, siete horas. Me vino, me acompañó, me dejó con mis hermanas, estuvo muy bien. A ella le tocaba grabar también, ¿no? Entonces, se trepó en el vuelo de la noche para poder después grabar al día siguiente. Y ahí estuvo con Ricky y Natal. Y Ricky también se tuvo que esperar, ¿no? Todo eso. Así que te agradezco, mi Mati. Lo hago y lo hago diez veces más. No, yo sé, pero tan divina. Porque pues, otra dice, ¿no? Pues yo la llevo hasta el aeropuerto y ya, porque aquí está mi novio. Que no, que no. Ella se trepó en ese vuelo conmigo porque sabía cómo eso era demasiado fuerte para mí. Me trajo, me llevó, me puso. Después se fue en el vuelo de la noche. Y ella fue realmente, ni siquiera mi manager, ella fue la que habló por mí allá, allá en Buenos Aires con el productor. Y le digo, mira, esto está pasando, ella no puede venir todavía, esperen a ver qué, que no sé qué. Y dio como la cara por mí, háganme cuenta, como una muy buena amiga que es. Y ya. Y me ayudó realmente a pasar ese momento de hecho porque me tocó devolverme. Ay, no, este cuento también es una maravilla. Me devolví para Buenos Aires. Obviamente tenía que seguir trabajando. Y yo dije, yo los tuve que mandar con mi casa. Espérense, yo tuve que mandar a mis hijos a Bogotá porque ya ellos tenían que empezar el colegio acá en Bogotá. Con la niñera soy, me quedé sola en esa casa. Y ella me dijo, vente para la niña, acá vas a estar en paz, tranquila, acompañada. Y pues yo me fui a dormir en su casa y a Ricky se había ido. Es más, de hecho dormía en su cuarto con ella al lado. En una camota que teníamos quince años así de grande. Y yo, con lo que no contábamos, era con que la nana de mi hija era su mamá. Era sonámbula. Era sonámbula. La niña tenía pesadillas, terrores nocturnos. La niñera de Natalia Ramírez. No, la niñera de Natalia Ramírez, no, la niñera de Gabriela. De Gabriela, la hija de Nati. Tenía terrores nocturnos y era sonámbula. Quiero que entiendan esa combinación. Y yo me fui a estar en paz y a estar acompañada y a pasar mi proceso, mi dolor, mi duelo. Mientras pasaban los días para volver a regresar a Bogotá. Y un día estábamos durmiendo en la madrugada. Y oigo una gritería y una puya. Yo dije, Marta. No, ella se paró en el borde de la cama. Por eso. Ella se paró en el borde de la cama y empezó a gritar, los niños, los niños, los niños. Pero gritando. Pero entiendan. O sea, uno está durmiendo así y de repente abre el ojo y hay alguien ahí parado con los pelos así, en frente de tu cama a las 3 de la mañana. Y gritando como tan loca. Al día siguiente me fui para mi casa. Obvio. Yo también. Yo casi me voy contigo. Bueno, de hecho, no sé si te acuerdas que nos íbamos para distraernos. Lorna tenía una casa que tenía una escalera frontal y una escalera. Dentro de la casa había una escalera frontal y había una escalera como de servicio, angostica atrás. Y era perfecta para jugar escondidas. Ah, sí. Miren, es que uno nunca debe perder el niño que hay en uno. Así tal cual. Y nos reuníamos todos los de la grabación. ¿Nati? ¿Soy yo o eres tú? Hello. Hello. ¿Alguien sabe si están escuchando a Natalia? ¿O no me están escuchando a mí? Díganme. Hello. 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 No eran grabaciones tan excesivas porque ellos son supremamente organizados y a la larga era maravilloso porque grabábamos casi a mediodía y a las 7 de la noche ya habíamos acabado. Y yo me podía ir corriendo a teatro que iba a teatro de... Hello. Mira, Nati, me están huyendo Yo creo que me voy No, yo sí A veces yo no te oigo y te quedas como congelada Entonces no sé si es mi internet No sé Bueno, pero ahora sí Pero ya estoy huyendo Bueno, el caso es que jugábamos a las escondidas Y pasábamos buenísimas La pasábamos delicioso No, no, ustedes me hicieron Ese duelo me lo hicieron súper bien Además, yo me acuerdo ¿Te acuerdas que íbamos a teatro de domingo a domingo? Así es No, tú O sea, la verdad Y cosas maravillosas en el Teatro Colón de Buenos Aires Como por 10 mil pesos la boleta Todo era subsidiado por el gobierno Era impresionante Ay, Dios mío, yo sé Yo sé La pasábamos La verdad es que la pasábamos súper rico La pasábamos delicioso No, yo aprendí tanto Ay, qué dolor que mi mamá A veces me acuerdo de eso y me da un dolor Pero por otro lado me siento tan afortunada Porque pues en serio te tuve allá Y a toda esta gente Y a toda esta gente Mis compañeros y todo Que también se portaron tan lindos Erika Veles ¿Te acuerdas de Erika? Sí, hermosa De Erika y todo eso También súper chévere No, todos Todos me hicieron a mí Como ese duelo Uf, como que me distraje bastante En esos días que me quedaban Como 20 días Pero lo peor es que el día que tú grababas Te tocaba grabar tu boda Ay, sí Claro que sí Claro que sí Ay, sí, es cierto No joder Pues dicen que el que es actor Dice que es fácil Me tocó chuparme esa mandarina Y ese dolor Y seguir adelante En esas escenas Yo no quería ni pensar Ni pensar Y todos pensando en ti Terriblemente Pero bueno Salió bien Por eso eres tan buena actriz Me dieron ganas de llorar No, no Se supone que no era para eso Y entonces Sigamos Sigamos, sí Sigamos para no ponernos así Como sentimentales Porque pues sí Fue muy difícil Fue muy, 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 muy difícil Pero esa es la última vez Que nos tocó grabar juntas Sí Esa es la última vez Después de ahí en adelante No volvimos a grabar nunca más Bueno, pero Pero si tu mamá No se echó mal de ojo Así de pronto No cancela a mi mamita Oye, pero Pero bueno Pero después no hicimos Ahorita Betty la fea teatro Ahí nos volvimos a reencontrar Pero en televisión Nunca más nos hemos vuelto a reencontrar Es cierto, mi Nati No hemos hecho más en televisión Tienes todas las razones No hicimos No hicimos Oye, Maru Mosca está ahí Ay, ¿en serio? ¿Dónde? Pues está aquí Miren con nosotros Maru Mosca también trabajó con nosotros Y también le tocó estar En ese show mío Nuestro pues Allá en Buenos Aires Con esa novela de Doctor Amor Ay, como la amamos Sí, divina Maru Divina Divina, divina Así, pero súper profesional Pero vea ¡Ping! Como era Así es Así es Tal cual Como es Sí Te extraño Vente a trabajar a Bogotá Yo sé Oye Y Bueno, ya desapareció Maru Pero en todo caso Ojalá que esté por ahí Para que sepa que le mandamos besos Mil besos Ok, luego Entonces tú vuelves a Colombia Yo sigo viajando por todos lados Me tocó viajar por muchos sitios A trabajar afortunadamente Y nos volvemos a encontrar Aquí en Colombia Para hacer Betty La Fea Teatro Betty La Fea Teatro Que eso se te ocurre Yo me acuerdo que tú me escribiste Oye ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si hacemos ¿Te animarías a hacer Betty Teatro? Y te dije Claro Y ya Pasaron los meses Pero Doña Natalia Es lo más intenso Que he conocido en toda mi vida Literal Entonces Se le metió en la cabeza eso Eso llamó a Fernando Lo convenció A Mario Rivero Que es nuestro director también De Betty La Fea La novela Y todo eso ¿Te acuerdas? A Rosita A Rosita Todo el equipo Chío Chío Todo el equipo original Llamó a todos De escenografía A todos A todos A todos Y es que mi logro Era más fácil Que todos fuéramos del mismo equipo Y ya no teníamos que retomar Toda la historia Sino que ya la conocíamos Exactamente Tal cual Tal cual Mira mi hermana estaba Ibe anda por ahí Ve Mi hermana Ibe Y estaba diciendo Que nunca se nos diría Que Nati estuvo con nosotras En ese momento Ay mi Nati Firme Firme Oye pues si Si hablemos otra cosa Hablemos otra cosa Ay pero yo te iba a decir algo No pues hablemos de Betty La Fea Teatro Mi Nati Por favor Te lo pido Bueno Imagínense que Fernando escribió una pastoral Realmente era grandísimo Era como Una obra de teatro De cinco actos Si Duraba más que Moisés Que Benjur Que Y nos tocó Hacer un trabajo De compresión Para que la historia Encajara en una hora y media Que luego se fue a dos horas Por otras razones Pero Que encajara en una hora y media Ustedes no se pueden imaginar La rabia de Lorna Porque le quitaron los textos Unos textos con Nicolás ¿Te acuerdas? Porque todos mis textos Todos mis textos O sea Fernando había escrito Todos sus textos En veras Teatros y la mayoría Entonces llegó Julio César Y no me acuerdo quién es más Y me quitaron mis textos Pero ellos no se quitaron Los de ellos O sea Me quitaron Todo lo de Patricia Fernández Con Nicolás Que a mí me tenía Y enamorada de ese tema Y no sé qué Y pum Me quitaron los míos Pero no se quitaron Los de ellos No da Entonces sí Me dio ira profunda Pero bueno Ya después ya no Mira A mí que me sacaron de viaje Yo Pero mire Yo me inventé la vaina Yo convencí a Fernando Yo convocé a todo el mundo Y Fernando me escribió Cuatro frases Cuatro míseras frases Era ¿Se puede saber Por qué te saliste De la sala de juntos? Una La otra era Eh Ay es verdad Natalia ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah En la hora de teatro Pero Natalia Natalia La sacaron de viaje Sí Pero me botaron de viaje La tercera frase Es Tengo que recuperar Una empresa De tres mil quinientos millones De pesos Y la cuarta es Y la cuarta es Giorgio ¿Me acompañas? Ya Tintín Uy te faltó ¿Qué es lo que pasa aquí? Esa ya Esa fue la segunda Ah sí Claro Ay qué risa Pues sí Yo quejándome Porque me habían quitado Muchos textos Y quedé con un montón Y a Nati Que se creó la vaina Que convenció a Fernando Gaitán Que convenció a todo el elenco Al director A toda la gente Se produjo la cosa Y todo lo demás La sacaron La sacaron de la obra O sea Quiero decir No la sacaron de la obra Sino que la sacaron de viaje Dentro de la obra Y solo dijo cuatro cosas Tienes toda la Otra misma cosa La verdad es que Aprenderme la letra Fue fácil Y Jorge Enrique Que era don Armando También lo mandaron de viaje Contigo Se salvó que Betty Tenía sueños En la obra Ay qué risa Ay Ay otra vez Nati Se quedó por allá Quién sabe en dónde Hombre Ahí estás ¿Me oyes? Sí Acá estoy Ah bueno Es que a veces Como que te paras Eso a tu internet O no sé Te quedas como congelada Y ya Desapareces Pero bueno Vuelves y estás Ay mira Qué linda Ya casi me tengo que ir Bueno Sí Ay qué rico Qué rico Que hayamos estado aquí Hablando con todos Hablando pues Para ustedes ¿No? Para que Lo que pasa es que contestar Contestar es muy difícil Suben muy rápido Los Las preguntas Claro Exacto Ay que por qué no fuimos Ven Que por qué no fuimos Que por qué no fuimos Para el próximo en vivo Tendremos la noticia Para el próximo en vivo Sí Sí para el próximo en vivo Pero no Todo bien Todo bien Y todo en buenos términos Todo La verdad Todo bien Sí No hubo tampoco Una cosa Sí Todo estuvo súper bien Pero bueno chicos Muchas gracias Por acompañarnos Muchas De verdad Mi Nati Qué chévere O sea Puedes compartir Con toda la gente Gracias a ti Por haberle Y por eso me dijeron No Yo es que no alcanzo A leer Pero muchas Muchas gracias Por invitarme Mi Lorna Y muchas gracias A todos los que estuvieron ahí De verdad Agradezco muchísimo Los queremos un montón Lorna es mucho más juiciosa Que yo Para contestar cosas De comentarios Y demás Ella es juiciosísima Yo la verdad Soy malísima Pero se les quiere un montón Lorna te amo Te adoro Estamos en En el diván rojo Que luego haremos otro en vivo Para contarles del diván rojo Que es otra obra de teatro De Gaitán Que Ay Dios Lorna Con esto Quién sabe cuándo Si es cierto Quién sabe hasta cuándo Es cierto Yo no creo que por ahora Pero Pero bueno Ahí les estaremos contando El diván rojo Apenas Apenas Se puedan Abran las salas de teatro Que a propósito Chicos y chicas Ya que están por aquí Apoyen Así bien Todo lo que puedan En el teatro Porque pues hay mucha gente Que se está quedando Sin puestos O sea Sin empleo Buen madre Y el tema De la televisión También O sea No solamente Los actores Sino todo lo que está alrededor O sea Si hay cosas virtuales O sobre todo Los teatros Ayuden lo que puedan Métanse No sé Como que apoyen Porque la verdad Es que mucha gente Mucha gente Sí Mucha gente Y otra cosa Que les quiero pedir Es que si pueden Quedarse en casa Por favor Quédense en casa Y cuando tengan Que salir Protéjanse mucho Tapabocas Distancia social Lavado de manos Guantes Lleven su antibacterial En la cartera En el bolsillo ¿Vale? Cuidémonos mucho 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 Que falta lo peor Bueno Con estas palabras Alentadoras Natalia Ramírez Muchas gracias Con eso Salmo de cuadro Nos despedimos Muchísimas gracias Los quiero muchísimo Los queremos Muchísimas Unati Te adoro Gracias por todo Un beso gigante Te amo amor Y nos vemos En un próximo En vivo Un besito Claro que sí Un besito